Gracias a todos los meses de ensayo y tal, que aunque no lo parezcan así mucho, así que muchas gracias y nada, espero que lo disfruten. Gracias. 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 Buenos días, Vichy. Tu primer día de vacaciones. Como has aprobado todo, te he comprado tu revista favorita, Tatito. Gracias, mamá, mi favorita. Percierto. Sale un reportaje sobre ese tal Shane Gray. Parece que la ha vuelto a liar, aunque es raro el día que no la viese el muchacho. Sí, sí, tiene toda la razón. Ha vuelto a montar un escándalo dejando a Amelia la grabación de su nuevo video clip. Su productora está muy enfadada con él. Han perdido unos miles de dólares. ¿Pero qué le pasa a este muchacho si tiene todo lo que uno podría desear? Ya, pero desde luego modales, no. Bueno, aquí pone que para que cambie la actitud, su productora ha cancelado su gira por el país. En fin, lo que hay que ver. Cambiando de tema, hija, he encontrado un folleto del campamento ese. El rock. Bueno, que bueno. Debería decir otro folleto porque cada día me encuentro uno nuevo. Mamá, por favor, que se dice camp rock y queda mejor. Ah, vale. Camp rock. Qué curioso, ¿eh? Otro más. Por cierto, ¿cómo se nota lo gran cocinera que eres? Lo buena que estaba la comida y la cena ayer. Por no hablar del desayuno de hoy, vamos. Entonces no tienes ni idea de cómo aparecen tantos folletos. Supongo que será uno del poque de cien por el trabajo de la aspiradora. Hola. Michi, sé que quiero ir a este campamento. Lo siento, pero no podemos permitirnoslo. Tu padre va a enviar la tienda y mi empresa de carril está empezando. Lo sé. Bueno, no tengo más lugar de eso. Me voy que he quedado con Pedro. Hola, Michi. Hola, Henry. ¿Qué ha pasado? ¿Me has conseguido a comer pero a tu madre? Cabro que es imposible. Casi tanto como convencer a mi madre. Pero... Tienes que ir. Can Rock es el sitio al que todo músico debe ir. Aunque... Bueno... Tú eso ya lo sabes. Lo siento. No quería... Es que... Pensaba que este verano iba a ser distinto. Y que iba a tirar al entorno de la música... Bueno... Podría ser peor. Podrías pasar el verano con los pantalos. Claro. Ve a ver... Pasa que el mando. Oye... Encantada. Encantada. ¡Michi! ¿Michi? ¿Qué ocurre, mamá? No puedo esperar más para decirte que vas a ir a Cabro. ¿Qué? Pero cómo no entiendes. No te dice Cabro. Sí mamá. Qué guay, pero... ¿Cómo lo has conseguido? Bueno. Han decidido contratar mis servicios de cocinera y así te atingiré a una rebaja especial. Pero claro, me desgasté a ir a la cocina. Pero lo importante es que nos vamos las dos a... ¡Cabra! Bueno, bueno. Soy Brown Cesario, director del campamento, miembro fundador y ballista del grupo Will Clacks. Puedes ser Connie Torres, la nueva cocinera. La misma. Y ella es... ¿Puera es mi hija, pero ha desaparecido? Ah, tranquila. Seguramente estará deseando empaparse de este ambiente. ¿Me entiendes, no? La verdad es que no. Es que cuando la música te llama, tienes que acudir. Es algo... indepretivo. Estoy deseando que la conozcas. Es una chica maravillosa y además tiene una voz preciosa. Ah, ya empieza a presumir. Hay que presumir. Lo aprendí de John. Bon Jovi. Joder, ¿está Bon Jovi? Hombre, lo que pone la salida... Perdona, iba a disfraer. Es evidente que despistada estás. Este es Tyler, la amigo del campamento. Ya, ya, si me la da cuenta. Canta bien, me suena mucho su apellido. Solo a la hora de forzarse por ser la mejor. Pero es comprensible. Su madre es TJ Tyler. Daí que te suena el apellido. ¿TJ Tyler? Pero si tiene como un millón de premios y le ha más ganado nada a los Grammys. Un millón y uno, creo. Por cierto, soy Katie. Hoy campista y en un futuro productora musical. Yo soy mi chica. Tanta medio tiempo. Encantada. Hola, banda. Hola, ¿cómo estás? Soy Bram Cesario, director del campamento. Y aparte de ser importante en la final jazz, también hay muchas cosas importantes. Aprendréis nuevas técnicas. Descubriréis vuestro sonido, vuestro estilo. Pero sobre todo, divertíos. Y aparte, este año, como novedad, hemos traído a alguien muy especial al campamento. Que será vuestro instructor. Que lo veremos caminando pronto entre nosotros. No desperdiciaré el verano en un campamento para la adolescencia. Soy Saint Grace. Y por si no se acordaba, soy una estrella internacional. Pero si no me encantó. Te sirvió hace tres años incluso. Somos campista. Aquí fue donde nuestro grupo con X3 conectó. Además, estaremos con el ciudadano. Esa es que con él es imposible lo directivo. Me damos plan. Yo me descojo con los días. Ahora mismo eres el niño malo para la prensa. Y esto es un problema. Tanto para su imagen como para la del grupo. Pero sobre todo para la venta. Para mí es un problema. Tenemos un problema, hermanito. Que vengas aquí o solucionar a todos. ¿Puedes construir una casita para pájaros? Es una palabra. ¿Ves? Y eso son dos. Por cierto, hemos visto la prensa que era antes que ahora es un duro al vencedor. ¿Cómo? Pero bueno, creo que le ha llegado. Shane, ¿qué pasa? Me pasa que no. Bienvenido. En fin, este chico está cada vez peor. Cinco, seis, siete, ocho. A ver, chicas. Tenéis que acordaros un poco más. Que veo que lo habéis practicado durante el verano. Lo estamos haciendo. Lo que pasa es que tú... Si queréis ganar este año la final jump, vais a tener que confiar en mí. Hacer todo lo que yo os diga. Otra vez. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, ocho. Cinco, seis, ocho. Cinco, seis, ocho. Do you know what it's like to feel so in the dark, to dream about a life where you're the shining star? Even though it seems like it's so far away, I have to believe in myself, it's the only way. This is real, this isn't me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I have found who I am, there's no way to hold the need. No more hiding who I wanna be. This is me. 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 No, I'm sorry. No, no, no. Buenas tardes, canroqueros, canroqueras. Demosle una calurosa bienvenida a Lola Escudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias de las noches! ¡Lo enseñوis! ¡Y por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En lunes! ¡No! ¡No! Adora a tu madre, él es mi artista preferida Es lógico, todo el mundo adora a mi madre, igual que a mí Oye, ¿tu madre es Evelyn Torres? Mi padre puso una de sus horas magna No, mi madre hace algo distinto ¿Entonces a qué se dedica? Pues mi padre trabaja en la ferrería de la Cueva, pero mi madre es... Eh, sí, dinos ¿En qué trabaja tu madre? Pues es presidenta del TV Music en Estados Unidos ¡Guau! Nunca había oído hablarse del nombre de la presidenta ¡Es una pasada! Es súper guay, estás en contacto con casi todos los famosos Oye, ¿has conocido a un famoso? Sí, claro, a todos los famosos El verano pasado participé en el TV Music Estaba al final, pero vamos, que a mí nada me lo presentaba a todos ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu vida tiene que ser increíble! Chicas, ¿estáis pensando lo mismo que yo? Claro que sí, ¿ves? Por supuesto Estamos pensando Hay una cama de sobre en nuestra cabaña, así que si quieres, es tuya ¿El sello? Claro, ahora voy a comer maletas Total, seremos grandes amigas Ven con nosotras a la zona a mí Ahí no se va a entrar a la chusma Yo no voy, gracias por preguntar Mamá, no necesitas innovar, pero si eres una estupenda cocinera Todo el mundo lo dice, incluso la merluza que les encanta ¿De verdad? ¿Tanto eres tú esta amiga unida? Que sí, que te he dicho que eres fantástica Oye, ¿qué onda la bonifosa? ¿Es que me ha dejado el simple de la cabaña? Pues después de la llave de la inauguración, unas amigas me han pedido a que me mude con ellas a la cabaña Ah, bueno, ¿y has cantado? Me encanta el libro de bebida No, mamá, todavía no es el momento para cantar Bueno, pero cuando me revisas, aviso, que no me lo quieres perder Que sí Además, prometo levantarme más temprano todos los días para ayudarte a la cocina De acuerdo, Missy Tú siempre tan responsable, puedes nuevamente con tus amigas Pasadlo bien Adiós, mamá Hola, mamá Sí, ya me he instalado ¿Sabes que Shane Reign está...? Ah, que no puedes ahora, me llamas luego Como siempre ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Hola, chicas Hola, Missy Bueno, pues ya tengo mis cosas Decime cuál es mi cama Ya lo tengo preparado, sobre todo cuál será tu cama Te pondrás en la cama de pego No te importa, ¿no? Al fin y al cabo, eso es una cama Claro que no ¿Solo traes esa mínima aleja? ¿Es que no tienes ropa? No, es que he tirado toda mi ropa Porque, ya saben, me lo compro en Boutique Para que nadie tenga mi ropa, por favor Vaya, tú eres de las mías Marcando tendencia ¡Qué pulsera tan bonita! Gracias, es un regalo de mi madre Cada vez te gano un Grammy que añado un colgante Dios, es preciosa y única, me encanta Oye, ¿este libro es tu diario? No, no tengo un diario, son mis canciones ¿Compones canciones? Sí, pero no son muy buenas Venga ya, seguro que no son tan males Eso, son muy buenas seguro ¿Cántas o algunas? No sé yo Venga ya, somos amigas Y las amigas confían entre ellas ¿No? Dios, son buenísimas Es una gran canción ¿A que sí te es? Llaves Me hubiera gustado que se me hubiera apurido a mí Hola chicos ¿Qué? ¿Ahora te vienes con la plebe? Sí Nada ¡Michi, ven aquí! Ve con ella, su majestad la guarda Oye, Michi, las canciones que escribes, ¿son buenas? No sé, eso creo Un consejo, si quieres ser amiga de Tess, que no lo sea ¡Michi! Hasta luego Arriba, su prevería No me voy a ir a hacer Vete de aquí No me voy a ir de aquí Yo te lo puedo avisar ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? Ya lo avisé Vale, vale, vale Me levanto, me levanto Tu clase empieza en cinco minutos Así que más vale que saque el colchón al sol Porque no pienso al peor Y rellena la agua al solero Que se van a secar las flores Vale, a ver, a ver, a ver Si mi grupo es enrollado Me alegro haber llegado Voy a ver cuánto talento tenemos este año Lo hará sorteo La que le toque, cantará primero Pito, pito, borbolito ¿Dónde vas tú? Tan bonito A ti ¿Y yo? Sí, el dedo está elegido ¿Cantaría mejor? No, no, el dedo está elegido Y el dedo es indiscutible Bueno, vale, si hiciste Venga, suéltalo Oye, oye, oye Para un momento Estás cantando un solo tan solo Que ni te escucho Canta un poco más alto, hombre ¿Quién es? Es buenísima Está muy bien Muy bien ¿Debo irme a algo? Sí, es mi amor Sin pero, sin pero Está fantástico Yo la asocibo Fenomenal ¿Sabes? He estado pensando una cosa Tu voz de los coros en la Final Jump Podía estar muy, muy igual Nunca le cansa a nadie Pero a ti, de seguro ¿Te apuntas? Pues, ya había pensado en cantar un solo para la Final Jump ¿Un solo en tu primera Final Jump? Qué valiente eres Tranquila La harás muy bien Aunque sea tu primera vez Claro que la hará bien Pero, ya sabes Los nervios Pueden jugar en tu contra A ver, ¿me puedo poner nervios al principio? Pero no Ya, pero tú sola Delante de todo el mundo Cantando Pero sí Lara, femenina Lo has hecho antes, ¿no? Bueno, he cantado en coro Tenía público No era solista Pero vamos Entonces eres muy valiente Vamos, chicas Vamos a ensayar Y cada sí que prefiere cantar el club ¿Estás segura? Estabas muy convencida de que querías A Teruzón Sí, será muy divertido Sí, hay que probar posándolas ¿De veras? ¿No decías que no te gustaba cantar el grupo? Totalmente segura Y bueno, se me hace tarde Tengo que... Debo irme ¿A dónde vas tan tarde? A llamar a mi madre Ya sabéis, hablaré con picados ¿Y sí? ¿Dónde estás? No puedo yo sola Perdona, mamá Se me había hecho tarde No pasa nada Ya lo tenemos que ir preparado Pero la próxima vez Voy a llamar a la señora Sí Hola Hola Sí, te estoy viendo Hola ¿Para qué te ha pasado tu trabajo? Soy Seina Aunque andas bien como tú deberías saberlo Sí, claro Encantar de conocerte Pues yo no tanto Quiero hablar con el encargado de cocina Quiero interponer una tienda Mi representante no fue el otro día Quiero irme quitar de alimentos aléctricos Y no lo he hecho en un puto caso No he podido probar nada hoy de desayuno ¿Perdona? ¿Qué? ¿Eres un poquete? Eres un poquete ¿Quién es? Una persona Hay que saber hablarle a una persona Y tú no sabes Le diré Le diré que vuelva a enviarles Vale Gracias Muy bien Hasta luego No necesito que te cuelta Ni que te lleve como si fuese un preso En vista que ayer hiciste pedidas todo el día Lo veo necesario Es que, tío Brown Yo no debería estar aquí haciendo esto ¿Por qué no hablas con mis representantes Y lo solucionáis vosotros? Con tu representante ¿Te caíste del escenario o qué? El chico que sale a la televisión No se parece allí Aquí está encerrado el verdadero Shane El verdadero Shane ya murió hace tiempo Ya no le importan estas tonterías Menuda estupideces ¿Qué te crees ahora el centro del universo? Soy el centro de mi universo Y el de muchos de mis miles de paz ¿Sí? Pues este es mi universo Y en mi universo eres el monitor del campamento Y por lo tanto Tienes que ir ahora a tu clase de hipo Que empieza ya Un, dos, tres, cuatro A ver, chicas Cuando llegue Actuad natural Y no se ve como bicho raro Cuando llegue ¿Quién? Que me he perdido ¿Sein? ¿Sein madame de esta clase? Lo anunció Brown esta mañana Dios, qué guay La clase con una superestrella Espera Eso del pelo es... ¿Harina? No, no No, son por favor de la tontería Va Te lleva una bola Y seguimos y por eso Venga De prisa, vamos Grab a mic and a half No, son por favor de la tontería Sinome Un, dos, tres, cuatro Van a mic y por pieces ¡Vaya! Esto es lo que yo llamo bailar otro compaso. ¡Vaya! ¿Tú con las labas, mini? ¡No! ¡Muy ritmo, bro! Es muy fácil, solo tienes que transferir el ritmo de los que hagan más luz y ya los tiene. ¡Ahora! Eso es lo que yo. ¡Vamos! ¡Baja de sentencia chaval! ¡Seguro que lo van a seguir! ¿Qué te has decidido esta mañana? ¿Tanzas horas con tu madre? Eh... ¡Hola chicas! ¿Qué tal, tío? Hola, cocinera. Eh... Ha estado súper bueno lo de la tortipisa de la noche. Eso sí que es innovar. ¿Tú qué sabrás? Ya habría que echar nada en el plato. Eh... ¿Qué haces aquí, cocinera? Pues quería conocer a las nuevas amigas de Michi. Eh... Ella es Toñela de... ¿Qué es? Hola. Me encantaría tener por acá. Listo. Bueno, veo que seáis ocupadas. Os dejo. ¿De qué conoces a la cocinera? ¿Tú no la conoces? Sí, es súper famosa. Ha trabajado con un montón de famosos. Lady Gaga, los Backstreet Boys... Incluso Rihanna le puso nombre a uno de sus postres. ¿Estás diciendo que esa es la famosa cocinera? Sí, esa. Pero, entonces... ¿Estamos comiendo lo mismo que Rihanna? ¿Hasta la merluza? ¡Claro! ¿Por qué, Valentín? Me gusta dar todo aquí volcitos. Eh... Gracias. El grupo he necesitado a cambiar. Son nada diferente, creo. Lo veo bien. ¿Irá esta noche al campamento de pueblo? Sí. Seguro que voy. Sí, quedate en tu casa, en la soledad, alejado en la sociedad. Estás loco, tío. Estás loco. Hola, Ipa. Tus amigas son muy simpáticas. Aunque el test es, como decirlo, interesante. Ya, a ver, puede parecer así al principio, pero... Hazme caso. Cuando la conoces te cae lo mejor. ¿Pero crees que con el poco tiempo que llamas aquí la conoces de verdad? A ver, no del todo, pero... ¿Un poco sí? No sé, Michi, no parece tu tipo de amiga. Tú siempre has sido tan... ¿Invisible? Es decir, independiente. Anda. Vete, que... Tengo que... Tengo que tener la opinión. Tengo que tener la opinión. Buenas, señores y señoras. Esta es la IAM del Fuego del Campamento. La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son Adelante La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son La base es la expresión y la libertad para que se muestren tal y como son Oh, lo siento, en realidad no lo sé. Te respondería. Fer, ella está respondiendo a Lety, ¿qué es verdad? ¡Cállate! ¡Tes, esta vez te has pasado! ¡Llévate ya! ¡Ustedes no van a salir de la campera! ¡Las chicas paradas ya! ¡Ya! Oh, lo siento, se me han caído de sus cadetes. ¡No me puedo creer lo que has hecho! ¡Ni yo! Voy a tener que hacer esto. ¡A mi despacho! Me pueden explicar, ¿qué ha pasado? ¡No! 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 ¡Hey! ¿Tienes solo que quieren tirar la comida? ¡Es evidente! ¡Katelyn! Esto es únicamente cierto, pero... No, sin pero. Por haber tirado la comida, ya que les gusta tanto jugar con la comida, ahora van a trabajar en la cocina. ¿Qué? ¡Pero ella! ¡Otra vez con pero! ¡Que no! Asunto zanjado. Esa vez que te lo pasas un día fregando platos. ¡Muchas gracias! ¿Verdad? ¿Tienes hambre? Solo un poquito. Eh... Bueno... No sabía dónde estabas. Me tocaba por todo el campamento. Quiero enseñarte una cosa y quiero que sea la primera en escucharme. ¿Mientras que nace otra bronca? ¿Qué dice? Nada, no lo tendrías. Bueno mira, da igual. Escucha esto. ¡Escucha esto! 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 Bueno, pero al final diferente. ¿Tengo que marcharme ya? Sí, sí. La cocina está a punto de cerrar. ¿Cómo? No sé. Es tarde. Parece que no has comido. Ah, sí, sí, sí. Sí, tengo muchísimas veces. Sí, yo... sí. Michi, ¿dónde estás? Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Genial. ¿Estás grabando la presentación? ¡Ay! Bueno, Puni, ¿qué haces para ayudarte con lo que estoy haciendo? Siento mucho de... Basta, Bede, representante. Para hoy nos falta todo el personal y nuestras seis manos. ¿Cómo que seis manos? Si nosotros somos dos personas. Pues algo, la de mis cosas ambillas. ¿Te puedes encargar de todo esto? Que tengo que hablar con brazos. Sí, claro. Sí. Hola, tú debes hacer las manos cinco y seis. Soy Jakin. Encantada. ¿Michi? ¡Espera! ¡Eres la misma de la cocinera! No puedo creerlo. Esto es muy fuerte, aunque no tanto como tu mentira. ¿A qué espera? ¡Corre! ¡Eres la todo el mundo! Debería de hacerlo. Todo el mundo debería saber de esta mentira. Pues no voy a pararte. No entiendo por qué mentira es la profesión de tu madre. ¿Pero a ti qué va a hacer? ¿Acaso te importa? Tú, farsa, me parece estúpida e inmadura. Te ocultas detrás de una absurda mentira que no iba a llegar a ningún lado. Ya que era cuestión de tiempo que alguien lo descubriera. ¿Pero tú de qué vas? También te ocultas. Por esa pasita aire todo te resbala. Si tanto te resbala, ¿por qué estás aquí? ¿Pero, Michi, cariño? ¿Qué te ha pasado? Que está ahogado con sus mentiras. ¿Pero qué? En el verano pretendía. Según dice esta revista, yo soy de su tipo. Solo me quería esperar. Cariñosa, divertida, con talento... ¿Tú? No lo creo. Hola, chicas. Hola, Michi. ¿Qué pasa contigo? Si no estás desaparecida. Eh... Michi, estaba pesado. Este verano, de cuando acabe el campamento, igual podríamos ir a visitar a tu madre a Estados Unidos. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. A mi madre le encantaría. Chicas, hoy es la Jumpy Llama. Así que... Vestuario. ¿Qué pasa? Ese es el color favorito de Shane. Lo pone en la revista. Y, por favor, las otras representan por allí. Y ahora, un fuerte aplauso para Kelly. ¡Esto va por vosotros, cabroqueros! ¡Aplausos! 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 Mirad... así también le gusta. ¡Ah! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Una culebra! No sigue el cable de sonido. ¡Ay, culpa mía! Bess, eres una mala persona. ¿Qué? No soportas que a la gente le guste lo que haga a los demás. A ver, ¿qué es eso? Ha dicho como quiera, perdedora. Caray, Bess, como quiera, perdedora. Si eso lo está de todo el mundo, es súper antiguo. O quizás no todo el mundo, por favor. ¿Puedes ver tus discos? Sí. Todo está genial con mi hija. Sí, ven. Vale. Es que estoy tan nerviosa por tener esta noche. Bueno, chicas, perfecto. ¿Y te has apuntado a bailar ya? Eh, sí. ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Un momento, esto no me cuadra. ¿Por qué nos hablamos? No lo sé. Me vuelvo a perder. A lo mejor estaba esperando para hacerte eso. Oye, gracias por lo de ayer. Eh, que yo siempre apoyo a mis amigas. Además, sé que es divertido ser amiga de Tess, Tyler. ¿Pero tú qué sabrás? Ningún hubiese sido muy amiga en algún libro. Porque Tess y yo antes éramos amigas. Ya, parece increíble, pero es cierto. Bueno, Mac, increíble, parece imposible. ¿Y qué pasa entre vosotras? Tess no soporta la competencia, y creyó que yo lo era. Para Tess, solo hay una estrella, y obviamente tiene que ser ella. Sé que es divertido ser su amiga. Hace que te sientas popular e importante. Pero es que más da si te trata como un culpudo. A ver, si el popular es todo... Ya, bueno, tienes ciertas pegas. Ya, como te detrás de siempre los cosas, ¿ves? Como no puedes decir lo que piensas... Ah, y eso de ir siempre a la moda, eso sí que son pegas. Tú verás, véndele tu alma. Oye, que soy de tu padre. Bueno, ah, tengo que irme. Hemos quedado para enseñar ahora la faena. Ya ni... Ya, claro, no te preocupes. Yo sigo con él. Su majestad al barra. Todo eso, ya tengo que irme. No, pero no, no. No quiero jugar. Ya, de llov a ser a los héroes. ¿Ves que tú vas a poner por aquí? Para tomar una vuelta y a la wroteo abajo. Me encanta observar la naturaleza, cuando todo está tranquilo y no hay nada que la altera. Sí, a mí también me encanta. Por cierto, ¿as encontrado a chico oficial? ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Idiota. Para una estrella, ser idiota formó parte de su imagen. Marcar una imagen a mí te puede gastar. Pero la déjalo interesado. A veces no sé si se acercan ni por las cosas gratis o por la fiesta. Seguro que por las cosas gratis. Es muy gracioso. Y no, que no piensa que estás idiota. Estás ayudando a Andy a bailar. Vamos, que han hecho señales que están detrás de ti. ¿Y volvemos al tema de hacerlo? Te tiro lo dicho, eres idiota. Pero si tú tienes que estar viviendo lo mismo seguro. Por lo de tu madre en los puestos en Netflix y tal, ¿no? Sí, sí. A veces cuesta encontrar personas que están detrás de ti. ¿Sabes? Me alegra que me entiendas. Es que viven cosas muy parecidas a mí. Sí, sí. A mí me agrada. Bueno, ya hemos llegado y tengo que irme. Tengo que hacer un par de llamadas a mi hermano. ¿Qué es lo que he estado obsesionado con que le haga una casita para pájaros o algo así? Me ha visto cara de carpintero cuando me he cogido un taladro en mi vida. Pero bueno, luego lo vamos, bichis. Adiós. Jason, ¿qué pasa? ¿Cómo va esa casita para pájaros? Espero que la tengas avanzada. Jason, tío. Tío, a mí le he pedido algo. No quiero nada. Si yo quiero algo, me lo compro. ¡Yo quiero mi casita! ¿A qué tal y se la quiere? Pues para poder los pájaros. ¿A mí le voy a querer si no os permite? A ver, chicos, chicos, chicos. Serenadse un poco que se os va, ¿eh? Se os va. Perdón. A ver, lo de grabado un poco con el verte de la faena. ¿Tenés casa? ¿Tenés casa? ¿Tenés casa? ¿Tenés casa obligada? Sí. Está obligada. Es la regla de oro. ¿Qué eres tonto? La regla de oro es decir la verdad. Cuando se acercan a la de plata. ¿Cómo que es la de plata? ¿Cuál fue la de cobre? ¿Qué es la de cobre? ¿Pero cuántas reglas tenemos? Que al menos que se la diga todo. A ver, chicos, serenadse un poquito, coño. Perdón. Que estoy diciendo que grabar un dúo con el ganador que me parece buena idea. ¿Qué pasa con la insolación? ¿No habrás caído la limpeza? Yo no lo hago con toda la cabeza. ¿Podemos llevarte una gorra? Que no, que no. Que estoy bien, que estoy bien, de verdad. No os miráis que más sobrepaso estoy obligado a hacerlo. Nos vemos el sábado, chicos. Venga. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, sí, sí. ¿Habéis terminado que ir con todo lo que os dije? Sí, con el piso están perfectos pavos. Y ya los tacharos, la cocina. Que sí, mamá, que ya está todo listo. Ay, que sonaría tener a dos chicas tan trabajadoras cuando se ve en la cocina. Pásadnos bien en la fiesta. Adiós, mamá, te quiero. Y yo. Adiós. ¡Buah! ¡Queda un día para findar yo! Hola, pata. He conseguido algo que muy pocos conseguirán. He conseguido que mi sobrino cante hoy una canción. Shane, el microstudio. ¿Qué tal, gente? Tengo una sorpresa para vosotros. ¡Salid, hermanos! ¡Gracias! 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 iPero movido a la manga Eso es cierto Jamas van a dejar escapar la última oportunidad a poderte vivir Yo no puedo irme ahora es un asunto que entra a estar aquí ¡сoh 이쁙 por caseta para el patio! ¡es un poco queивается! La caseta eh Oye, Michi, háblanos otra vez sobre tu madre. Te parece un tema muy interesante. Su madre es una gran persona. ¿Cómo es tu madre? Pues, es una madre como toda. Yo sé que la madre de Michi es productora de MTV Music en los Estados Unidos. Pero, cuéntanos otra vez lo importante que es. Es... Dilo más fuerte, que no te oigo. Es estupenda. ¿Y qué más? Todos estamos escuchándote. No es presidenta de MTV Music en los Estados Unidos. Entonces, nos estamos mintiendo a todos nosotros sobre tu madre. No, pues. Pero es que... Entonces, ¿qué es? ¿La tesorera? ¿La vicepresidenta? Te, no sé cuántas están desagradables. Cállate tú. Sigue, Michi. No, es... cocinera. ¿De dónde? ¿De aquí, de los Estados Unidos? No, de aquí, en el campo de México. Ah, o sea que nos mentiste. Tu madre ha estado cocinando todo este tiempo y tú colaborando con ella. Así te has podido pagar el campamento porque gente como tú nunca podría llegar aquí. Tess, eres mezquina. Pero por lo menos no soy una mentirosa. Vamos, chicas. Vamos a ensayar. Michi, ¿no? Michi se tiene que quedar con los platos. ¡Andando! Seis, yo... ¿Has estado indistiendo todo este tiempo? Sí, pero... O sea, es normal que la gente fija delante de mí. Estoy acostumbrado, pero... No, pero que no estaba fingiendo. Sí, que creía que era diferente. Pero eres como todas las demás. Quería ser mi amiguita, la amiguita de Saint Grace. Pues toma, me ha engañado de puta madre. Como todo, como el resto del mundo. Que no, que yo soy... Resérvatelo para la revista, tío. Te hago mucha información y con eso seguro que haces una buena fortuna. Venga, Michi, al final lo dejes. Hey, ¿qué pasó anoche exactamente? Nada. No me parece que no pasase nada. Te vi hundido, hecho polvo, destrozado. Sí, sí, lo pillo, tío Brown, lo pillo. Mira, yo ahora lo único que quiero hacer es entrarme en la música. En cambiar el estilo del grupo y ya está. No quiero despistar lo que me guste nadie. Es por esa chica, ¿no? Si te piensas que no me he enterado las cosas que pasan aquí, pues yo también me entero. Sí, es que se me ha mentido en la cabeza, tío Brown. Se ha mentido, se ha agarrado como un cobala a su eucalipto. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! ¿Qué, qué? Sí, sí. No, no, no. Vale, no, no. Este día, this is me, what exactly what I'm supposed to be. Michi, creo que la final ya se te va a escapar. ¿Sabes? No sería que te avergonzaras de ti misma, ni de ti tampoco. No me avergonzaste de mi misma, mamá, y menos de ti. Lo que pasa es que por una vez, pues, quería ver que eras eso de ser popular. ¿Tienes miles de amigos en la ciudad? Mamá, tengo un amigo, y no es que todo el mundo corra para sentarse con nosotros en el comedor. Quería hacer algo distinto este verano. Pero tú eres mucho más de lo que se ve por fuera. Eres una chica estupenda, y no lo digo solo porque sos madre. Mamá... Lo admito y no soy objetiva, pero es cierto. Estás de talento, tu música llega a la gente y la gente quiere escucharla. No solo te la veo. Sé tú misma, no pimpas. Michi, espera. Hola chicos, ¿me puedo sentar a comer con vosotros? Sí, pero tienes que darme tu tarta. ¿Y qué te la he hecho? Sentarlo al lado de una pinche. Son malos para que no me gusten. Créete, es probable que no sea gracioso. Por cierto, moza de cocina, dile a tu madre que ha hecho el pollo muy crudo y que es algo seco. Que lo cocine mejor si no quiere que me den la indigestión. Te prohibo que me hable así. Puede que mi madre sea una cocinera y que mi padre no sea rico, pero al menos soy mucho mejor persona que una persona que solo quiere hacer más sentido a los demás. No me da ninguna envidia. Por si no te quedaba claro, estás fuera del grupo. No te preocupes, formaremos un grupo nosotras. Seguro que ganamos a Tess. No sé qué le deis a esto. Eso es porque no lo estás haciendo bien. Espera, soy profesional. Ten cuidado, te me vas a manchar. Seguro que la tienen ellas. Él dice que Michi y Skyrim tienen la policera, que la han robado. ¿Qué? Espera, hay trabajo. Vamos a tener que buscar... ¿Qué pasa? Vamos a tener que buscar una solución. Pues buscadla, no hay nada. Tranquila, voy a buscarla por la cocina. Vale, si no vais a encontrar nada, ¿qué más nos va? Esta es mi pulsera de colgantes. Es esta, ¿no? Nosotras no hemos ido, se lo prometemos señor Ramos. Yo no, desde luego. No puede. No puede ser, ¿no? ¿Cómo que? ¿Que yo me he parado en la cocina y he puesto la pulsera ahí? Espera. Lo siento, pero debo prohibirle actuar en la actividad del campamento hasta que acabe la final jump. Nosotras no hemos ido, está me impiendo por favor señor Ramos. Las normas son las normas y las normas hay que cumplirlas, lo siento. Camroqueros y camroqueras, les presento el portfolio de la Final Jump. Lo colgaré aquí y venid poco a poco. Los amontones. No me lo puedo creer, se suponía que este iba a ser número uno de distintos. No sé, pero no podemos hacerle nada. No me lo puedo creer. Tío, se estaba viendo. Si venían conmigo. Ya te lo digo. Dame un abrazo. No es lo mismo darle un abrazo a mí. Ah, eso es verdad. Por cierto, señor. ¿Qué? La hipoglástica, está muy contenta. ¡Ah, coño! ¡Puta madre, joder! Bien. Por cierto, ¿cómo va esa maravillosa cantante? ¿Qué dice? Yo me entero de todo. Espero verla esta noche, la verdad. No me puedo creer que haya acabado así ese verano. Se suponía que iba a ser distinto y al final hemos acabado una de las normas de texto. Suele casar. Al final, porque ni siquiera ha tenido cacerazo a sus coros. Nunca había estado tan enfadado. Sí, no he parado de repetir. Hasta que terminé la final jump. Lo sé, estaba allí. ¿Qué? 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 ¿Dónde estáis? Esta noche en el campamento hará historia en el Camp Rock cuando encuentre al ganador de la Final Jump. 5, 6, 7, 8. Come on, come on, come on. Chicas, lo hacéis bien. No es la noche del amateur. Es la Final Jump. Tenemos que ganar. Pero si lo estamos haciendo bien. Nada de eso. Lo hacéis fatal. Estoy harta de ser yo siempre la que te iba del carro. No, no voy a estar diciendo. Esto es lo que hay que hacer. Estoy harta de ti. Es tu estupidez. Siempre lo desoperas todo. Me voy. ¡Ven aquí, ven ahí! Bueno, da igual. Se me bailaba bien. Espero que tú no me entiendes esta noche. Tenemos que ganar la Final Jump. ¿Sabes qué? Lo vas a hacer tú sola. Para que se se haga como tú quieras. Yo te invito. Y para que lo sepas. Tundillo de labios se ha pagado para siempre. Hola otra vez. Este año, aparte del premio del trofeo de la buena Jack, tendremos otro premio que será Grabar con Shane. Ahora entra el primer grupo que va a actuar. Y es Hasta la Vista. Otra vez. Victor . Tienes 2018 Sак-Tienes 2018 ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Cada grupo que pasa, es mejor! ¡Samentablemente, voy a tener que dar por terminada... terminada, me comentan algo con el pincanillo, parece que tenemos una nueva incorporación, ¡Margaret Tipri! 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 Parece que tenemos veredicto del jurado y sabremos quiénes han ganado la Final Jam. El ganador de la Final Jam es... ¡Margaret Dipri! Va a tener el honor de grabar con Shane. ¡Tiene una voz maravillosa, te lo merezco! ¡Mitchi, lo has hecho súper bien y el momento con Shane ha sido increíble! ¡Gracias, Kelly! Me alegra mucho tener una amiga como tú. Eh, Mitchi, lo has hecho muy bien. Gracias. Por cierto, le dije a Abraham Cesar y el director que no han dejado dos horas a la música. ¿Cuántos días os quedáis sin Final Jam, por mi culpa? Aceptamos tus disculpas y gracias por decir la verdad. Entonces, ¿nos vemos el año que viene? Claro, será un placer. ¡Ohhh! ¡Aquíño, has estado con un placer. Siento mucho que me hayan ganado. ¿Cómo que no he ganado, mamá? Te he ganado el mejor verano de mi vida. Y gracias. ¡Mitchi! ¿De quién? ¡Ohhh! ¡Ohhh! Lamentablemente, ahora sí que sí, ha acabado la final jam, pero viene mi parte preferida, que es la jam sesión de Final Jam. ¡Más música! Lamentablemente, ahora sí que sí, ha acabado la final jam, pero viene mi parte preferida, que es la jam sesión de Final Jam. Lamentablemente, ahora sí que sí, ha acabado la final jam, pero viene mi parte preferida, que es la jam sesión de Final Jam. ¡Más música! 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 No había gustado mucho el musical, que haya disfrutado tanto con su paciente Y nada, terminamos como siempre Soy un cinero, soy verde, soy un cinero y yo con la gente Todos quisieran ser un cinero, ser conocido en el mundo entero No importa lo que digan, no lo lloren los demás Soy primera para la muerte y cada día te quiero más Tú de todas las veces te quiero más Tú lo llevamos al día Y ahora me llenamos Chileras en el mundo entero Sube una tristeza Pero una tristeza El mundo entero El mundo entero Y el mundo entero Fue una tristeza El mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias!